Hace tiempo que Te llenó, me apagas en la piel Este fuego cruel que me quema por dentro Y como debes suponer Siempre hay alguien esperando tu horno Y sucedió, que no supe cómo Solo sé que ya llegó Tengo que decirte que te soy infiel Con tu mejor amiga Que si estoy contigo Siento lo mismo que siento con ella Tengo que decirte que no fui canalla Y si me metí con otra en la cama Es porque no me bastó El poquitito amor Que tú me dabas Reconozco que el culpado solo he sido yo Que busqué calor y lo hallé cuando ella me besó Siempre hay alguien esperando tu horno Y sucedió, que no supe cómo Solo sé que ya llegó Tengo que decirte que te soy infiel Con tu mejor amiga Que si estoy contigo Que si estoy contigo Lo siento lo mismo que siento con ella Tengo que decirte que no fui canalla Y si me metí con otra en la cama Es porque no me bastó El poquitito amor Que tú me dabas Que tú me dabas Que tú me dabas